Hola Me dicen tu karma, me vine a vengar Santana Me dicen que soy mala Nunca digo lo que siento Tengo cara de ángel pero sabe que le miento Esto se lo lleva al viento No somos lo que fuimos, somos fallas y aciertos Dice que no pisa el freno No es un día más, es un día menos Se pierde en la monotonía de este juego Encuentra la salida, ser preso es un miedo Tengo la mente encendida, prendida Móbulo palabras que te enfrían Digo tanta verdad que parece mentira Hablo de la sabiduría Una mueca que parece una sonrisa Perdón bebé, quiero una caricia Dijo que me ama, ahora dilo con los ojos Crees que me maneja su antojo Y ya, no me quejo ni me enojo Vuelve que sobre todo te cojo Lo rompo y los pedazos lo recojo Esa tonidad es muy poco Baila como loco, sexista y ni siquiera lo toco Dice que soy mala, voy a ser la peor En mis manos tengo ritmo que te hace mover el bom 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 No me maroní, yo maní o yo trust Ni te enroque, tú solo consigues yo Y ahora muelo, papi de controla Lo miro a los ojos que mira la matadora Me saco la ropa mientras el cielo enrola Y cada minuto que pasa esto mejora Y dale lento que se prende fuego Y como me muevo juro se me sube el ego Si lo tomo en serio para mi esto es un juego Pero yo avisé que es una noche hasta luego Entro en acción para la ocasión Espero conocerte una innovación Todas esas gatos ya saben quien soy Y vos intentando ser mi imitación Nena te espero me voy Sabe que no hay otra mejor Siempre puesta pa' la ocasión Santa osata elige la opción No te asustes de la atracción Entro en el juego se prende fuego Me pide que no pare y acelero Ponle replay otra vez de nuevo El ratón cantaba casi que tocando el cielo Nunca digo lo que siento Tengo cara de ángel pero sabes que le miento Esto se lo lleva aliento No somos lo que fuimos, somos fallos y aciertos Dice que no pisa el freno No es un día más, es un día menos Se pierden la monotonía de este juego Encuentra la salida, es el peso de su miedo La pinupice del freno Santa osata elige la del juego Santa osata no fallas y aciertos Tengo la mente encendida En el día más, es un día menos Se pierden la monotonía de este juego No se pierde la monotonía de este juego La que te atrae la monotonía de este juego